Horóscopo de Tauro para hoy, martes, 14 de mayo de 2024. Tienes que utilizar de forma inteligente tu capacidad para convencer en un problema que afecta a tu ámbito familiar. El objetivo es que todos queden satisfechos. ¿Cuánto tiempo hace que no te reúnes con tus amigos? Si tienes ocasión, promueve una cena, una reunión o algo similar, te vendrá bien revivir tiempos pasados, recordar lo vivido. Aprovecha las ganancias extra recibidas recientemente para invitar a tu pareja o tus amigos a una cena, te hace falta liberar tensiones a través de la diversión y el contacto humano. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.